Música Y ya está aquí con nosotros en nuestro estudio la docente Viviana Bognar y además directora de la licenciatura en música del AUNLAR. Juntas vamos a charlar de música y cómo aporta la música académica a la música popular. Antes, vemos este informe. La música consiste en combinar sonidos y silencios. Acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de la historia. Según explican ciertas teorías, se originó para imitar los sonidos que existían en la naturaleza y los que venían del interior del ser humano, como el latido del corazón. La música tiene mucho de misterio y de magia y presenta para nosotros un mundo que no somos totalmente capaces de comprender, pero al que llegamos uno y otra vez de forma y ofremicina. Con una fuerte identidad cultural, La Rioja ha sido y es cuna de grandes creaciones musicales. El cancionero popular nos pinta de cuerpo entero y refuerza nuestras raíces y nuestro horizonte. La pregunta del día es, ¿qué aporta la academia a la música popular? Bueno, acá estamos para charlar con Viviana. Buenas tardes, Vivi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Patricia? Bien. Bueno, ahí veíamos una aproximación a lo que es la música en general y la identidad de La Rioja, la identidad cultural que tenemos en esta provincia. ¿Cómo pensás, Viviana, que aporta la música académica a la cultura, a la cultura en general y a la música en particular? Sí, en realidad yo no separaría. Creo que hoy en día ya no podemos separar conceptos como académico, popular, porque el paso del tiempo ha hecho que se unan cada vez más. cuando hablamos de música es un panorama tan amplio y en un punto es difícil diferenciar o clasificar qué es una cosa y otra. Y también tendríamos que preguntarnos si realmente es necesario clasificar y poner a cada una en un casillero diferente. Creo que hoy más que nunca la música es una. Y con respecto a tu pregunta, ¿qué aporta? Podríamos decir que la academia, desde la cuestión educativa, yo pondría el énfasis en el hecho de que existan instituciones, como la universidad, donde se enseña música. Lo remarco como si estuviese entre comillas, porque la música se hace, la música se vive, la música se comparte. Y hay un momento en el cual, digamos históricamente hablando, se estipularon ciertos cánones, ciertas reglas, ciertas, digamos la necesidad de enseñar ciertos patrones y eso hizo que exista una enseñanza de la música. Y que sea universal, digamos que... Con la idea de la universalidad, sí, con la idea de la universalidad, sin duda. Que pueda tocarse acá en La Rioja o que pueda tocarse, no sé, en Alemania. Claro. Un concepto que viene claramente de Europa y de una Europa de los siglos 14, 15, 16 en adelante, donde se sistematizan la idea de una enseñanza musical. Podríamos pensar que la música es algo que se hizo toda la vida, digamos, en toda la vida de la humanidad existió la música. Sí. De distintas maneras, ¿no? La música ceremonial, la música celebratoria, la música para divertirnos, la música de baile, la música para acompañar los momentos importantes de nuestra vida. Esto existió siempre. Sí. La música de alabanza, ¿no? Y bueno, hay un momento en el cual aparece este nuevo concepto de música que, bueno, hoy lo llamamos como académica o podríamos decir música artística, música que se compone y se recrea y se toca, se interpreta por el mismo placer de escuchar música, sin una finalidad determinada. Es decir, no está asociada ni a un rito religioso, ni está asociada, como decíamos, a la danza, ni está asociada a la guerra, ni está asociada a la publicidad hoy en día, que también es otro campo de la música. Digamos que es música que solamente gozamos por el hecho de escuchar e interpretar esa música, digamos, sin asociarlo a otro evento de nuestra vida cotidiana. Y yendo particularmente a la licenciatura en música, que, digamos, si bien en los ríos hay profesorados en música, digamos, y otros, por ahí otros caminos para la formación, la licenciatura en música de la UNLAR, digamos, ¿qué propone o qué tipo de formación propone? Mira, hoy en día propone, bueno, es una carrera que tiene solamente 10 años, es una carrera que propone una formación como licenciado en música, con, bueno, materias comunes a todos, pero específicas para cada una de las menciones. Una carrera que se creó con menciones. Una mención en composición, una mención en dirección coral, otra en piano y guitarra, de instrumentos de la orquesta y de canto. Es decir, estas son las posibilidades que tiene el alumnado hoy en día, que está interesado en hacer una formación como licenciado en música, tiene estas opciones. Digo hasta ahora porque estamos en plena proceso de modificación de la currícula de la carrera, no sabemos cuál va a ser el resultado, pero bueno, estamos en ese proceso. Pero hoy por hoy son las cinco menciones que estamos ofreciendo acá en la universidad. Claramente, sí, la orientación es hacia la música, como bien vos la llamaste, académica. Hiciste esta diferenciación entre lo popular en el sentido de que el repertorio que se estudia, desde el canto, desde la guitarra, desde el piano, desde el violín o lo que fuera, tiene que ver con esta música de la que hablamos anteriormente. Esta música que fue pensada y compuesta con el solo fin de ser música para ser gozada en un ámbito específico, como puede ser la música de cámara, la música orquestal o también la música solista. Entonces, que no tiene la misma significancia que lo que habitualmente entendemos como música popular, que es música para bailar, música para cantar, para transmitir un mensaje en un ámbito y con una instrumentación diferente a la que, bueno, habitualmente entendemos como música académica. Viviana, ¿cuál es la salida laboral que tiene una licenciada o un licenciado en música? Mira, en este momento, en La Rioja, es un momento muy especial, porque están confluyendo distintos elementos que hacen que realmente sea un momento interesante. ¿Por qué? Porque años atrás se crearon las primeras orquestas del plan de coros y orquestas del Bicentenario, un plan del Ministerio de Educación, luego se reforzó con otras orquestas escuelas, como la Escuela Montivero, que dependen de la supervisión de música, o sea que están en la égida del Ministerio de Educación de la provincia. Por otro lado, en el profesorado, que los chicos estudian para ser profesores de música, pero también existen orientaciones en instrumentos, violín, flauta, trompeta, saxo, piano, o sea, un montón de instrumentos que no son los tradicionales de la música popular, sino justamente instrumentos que pueden abordar otro tipo de repertorio. Por otra parte, ya hace cinco o seis años que existe este Festival de Música Clásica y Latinoamericana, que organiza la Asociación Clásica Riojana, que ha ido trayendo maestros y directores y compositores e intérpretes de música académica, que ha ido revolucionando un poquito más, moviéndolo a vispero, dijéramos, en cuanto a la interpretación de esta música. Y bueno, por último, la Feria de la Música, que claramente se instaló, digamos, como iniciativa de la Secretaría de Cultura, que instaló un espacio de intercambio, de formación, de recreación y de posibilidad de mostrar lo que cada uno está haciendo. O sea que han aparecido en los últimos años todas estas instituciones, que pareciera que se han puesto de acuerdo, y la Universidad aportando en la formación de los instrumentistas para eventualmente ser los que van a ir a ser docentes o a ir a tocar en esas instituciones, en esas orquestas. Y bueno, hoy tenemos, por suerte, la novedad de que la Orquesta Sinfónica de La Rioja es una realidad, porque ya comienzan los concursos de cargo, o sea que creo que va a haber muchas alternativas para que nuestros egresados puedan tener un campo laboral interesante, sea como intérpretes, sea como compositores para todos estos nuevos orgánicos, digamos, orquestales o corales, como directores de coro, por supuesto, porque la actividad coral en La Rioja tiene una importancia, o sea, digamos, es un polo dentro del norte argentino muy importante de desarrollo de la música coral. Claro. Y, bueno, y por supuesto, como cantantes, justamente esta semana se va a estrenar por primera vez una ópera completa en La Rioja, entonces cómo no soñar que nuestros egresados también van a tener participación en este tipo de producciones musicales. Viviana, nos queda un minuto, me dicen, de la producción. Volamos. Y quiero preguntarte, bueno, ahí un poco planteábamos en el informe esto de que en La Rioja hay mucha música, se hace mucha música, nos gusta mucho la música. ¿Por qué pensás que sucede esto en un lugar como el nuestro? Creo que esencialmente el pueblo de La Rioja es un pueblo musical, es un pueblo cantor, es un pueblo que gusta de expresarse a través de la música. Eso es algo que está o no está, digamos, no te puedo dar una explicación científica al respecto, pero que yo en los 30 años que vivo acá lo veo, lo vivo. De hecho, bueno, toda mi actividad tiene que ver con eso, con la posibilidad que ha dado La Rioja de desarrollar un espacio a mí en lo personal como música y sobre todo como formadora de cantantes y demás. Es un pueblo que encuentra en la música una forma de expresión que le es como muy familiar, no es algo ajeno al día a día, a la cotidianeidad. Entonces creo que eso tiene que ver con la cantidad de buenos cantores, buenos músicos, buenos compositores que tenemos, ¿no? Es verdad, bueno. Afortunadamente. Afortunadamente, Diana. Afortunadamente hemos conversado un ratito y nos vamos a despedir porque nos tenemos que ir a una pausa. Muchísimas gracias por estar acá. Pero, con todo gusto y muchas gracias por este espacio. Gracias a vos. Vamos a una pausa y volvemos con el Espacio Joven y un informe de Stand Up. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!